El alcalde de Azul nos ha pedido siempre escuchar a la gente y en este caso los vecinos plantean sus necesidades regularmente a través del sistema de alcaldías auxiliares. Estas necesidades son procesadas y son priorizadas y son planteadas en un plan operativo que se va generando a nivel de los distritos y a nivel de la ciudad. Cuando vamos ejecutando los proyectos se ha hecho mucho más en la supervisión, entonces él mismo ha dado el ejemplo de supervisión personal de los proyectos. Nos hace salir para ir a ver los proyectos, el avance de los proyectos, hablar con la gente que es la beneficiada directamente o hablar con los ejecutores que están hasta el cargo del proyecto. Vemos bacheo, recapeo, nuevos pasos a nivel, vemos jardinización, vemos aún la operación, por ejemplo, de ciertas áreas, cómo está trabajando limpio verde, cómo está trabajando limpieza, cómo están trabajando parques, cómo está trabajando jardinización, cómo van ejecutándose las obras, cómo está el alumbrado público, etc. O sea, toda una gama de todos los servicios generales municipales para manejarlo con toda la total transparencia necesaria y yo creo que con el apoyo del vecindario, con el apoyo de la gente, pues podemos ir construyendo. La idea es siempre estar pendiente de lo que el vecino está demandando.